¡Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema pero con expedientes limpios y una trayectoria intachable dentro de lo que son los cuerpos ahí de seguridad. Vamos a atacar en la misma noche los tres casinos más importantes de Rodega. El atrasco lo vamos a hacer en inglés. ¡Vamos para el Saldorga! ¡Me estás atacando las penas! Señora, qué es por fuera, sin intención. Tenemos una forma muy particular de hacer las cosas. Pásale, estamos listos. Se preguntará para qué necesito a alguien como usted. No todos los días se cuenta con profesionales de nuestra categoría. Esto es pan comido. Eso ya lo veremos, estudiante. Olé su huevo, marital. Olé mi huevos. Olé mi huevo. Olé mi huevo. Olé.